Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. 3. Fallece Ellie Thompson, el bebé de dos años que nació sin nariz y llegó a muchos corazones. Desde que nació Ellie Thompson conmovió muchos corazones, no solo por su condición especial de no tener nariz, sino por mostrar mucha valentía a su corta edad. La familia de Ellie supo que la situación era muy complicada, solo existen otros 37 casos como el de Ellie en todo el mundo. Su padre, Jeremy Fink, dijo que su hijo fue declarado muerto en el centro médico de Spring Hill en Mobile, Alabama, el sábado por la noche. La familia acababa de celebrar su segundo cumpleaños el 4 de marzo. Ellie nació prematuramente sin ninguna fosa nasal o cavidades, una condición llamada harinia. Es tan rara que solo afecta a uno de 197 millones de nacimientos. Por lo cual, Ellie tuvo que someterse a una traqueotomía a solo 5 días de nacer. A pesar de esta grave condición de salud, el pequeño Ellie desarrolló una personalidad alegre y era querido por todos los que lo conocieron e incluso por aquellos que no lo hicieron pero que seguían su historia en Facebook. Él era muy brillante y alegre, siempre sonriendo y saludando con el puño todo el tiempo, comentó Fink. Algunas de las fotos de Fink y Ellie juntos los muestran a ambos levantando el puño como señal de que estaban luchando juntos en cada momento. Ellie aprendió a pedir una galleta cada mañana usando el lenguaje de signos y ganó el premio Monster Coquie de su guardería. Ellie tocó una gran cantidad de corazones en muchas personas, dijo Fink, con lágrimas en sus ojos y voz entrecortada. Mucha gente se preocupaba por él. A través de una página de Facebook llamada Historia de Ellie, miles de personas siguieron sus días llenos de alegría por la vida. Después de fallecer Ellie, los padres eliminaron dicha cuenta. Con 7 meses de edad Ellie se encontró con otra niña con su misma condición, Tessa Evans de Irlanda. El que Tessa y Ellie pudieran conocerse fue como un sueño hecho realidad. Significaba un nuevo mundo para nosotros al lograr sentarnos y hablar con su familia. La madre de Tessa, Graine Evans, escribió después de la reunión. Tessa fue totalmente bienvenida por Ellie. Ella lo abrazó y le acarició la cabeza. La mirada de Ellie hacia ella era demasiado preciosa para describirla en palabras. La condición de Ellie requería muchos cuidados y atenciones médicas especiales para sus padres. Sus padres quieren hacerle una ceremonia digna y han abierto una solicitud en GoFundMe para recaudar fondos para dicha ceremonia. Soy un hombre orgulloso y no me gusta pedir nada, pero los gastos funerales de mi bebé son más de lo que podemos soportar en este momento. Solo pido que si sientes el deseo de dar, lo agradeceremos mucho. Doy mi palabra de que este recaudador de fondos es completamente legítimo y el 100% de los ingresos irán al préstamo que estoy afrontando para pagar todos sus gastos. Si recaudamos más de lo que necesitamos, el exceso será dado a la caridad en su nombre. Gracias a todos por la efusión de amor y apoyo durante estos trágicos momentos. Mi familia aprecia sus pensamientos y oraciones. Dios los bendiga a todos. Situaciones como estas son muy tristes tanto para los padres como para los pequeños. Desde que nace un bebé con alguna enfermedad o condición especial, una parte en ellos vive siempre preocupada tratando de disfrutar cada momento con sus hijos porque no tienen nada garantizado. Lo único que saben es que nunca se darán por vencidos. Comparte la historia tan emotiva de él y para que la gente recuerde a este pequeño por su valentía. ¡Gracias!